un buen año un buen año estamos empezando año 2019 solamente pido que este año no te vayas a ensañar con mi salud por dios que me vaya bien porque hola conmigo siempre la pelona persiguiendo miami la muerte con tanta gente que hay aquí tanta gente que hay por ahí sí o no de la secretaría de salud pero 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 hay una cosa así es que nosotros nos ha tocado duro difícil desde hace cuatro años luchando con la salud de esta pobre señora si es duro desde hace cuatro años cuatro infartos cuatro infartos me hicieron revascularización cuatro puentes en el corazón menos mal que me los hizo el doctor maldonado porque me lo hubieran hecho los nubles me jodo sí porque eso es una cosa yo yo de las cosas que digo es que el próximo puente que inauguren aquí en colombia deberían ponerle el nombre del fiscal porque sí así no me cae eso es una cosa impresionante y yo no sé la gente porque friega tanto con las eps no a ella le ha ido bien con la eps a mí también a mi papá le salvaron la vida en una eps en serio lo operaron no no lo dejaron entrar pero lo cierto es que yo tengo muchas personas a las que agradecer a todo este país a todos mis hermanos colombianos porque oraron por mí hacían cadenas de oración por mí por mi recuperación sobre todo aquellas personas a las que les debo plata yo vi el túnel el túnel yo vi el túnel dios mío yo vi el túnel ay qué miedo cuando uno se muere un túnel menos mal que no lo pasé porque con tanto paro y bloqueo estaba cerrada y ella después cayó en desnutrición desnutrición gorda hace un año no se le cayó el pelo y todo una cosa impresionante este pelo es tuyo mi amor claro si yo pagué por esto pero si no hay no pero mire 22 días en coma 22 días en coma 20 22 hay 22 qué casualidad 22 son los años que llevamos juntos y 22 años 22 años y en esos 22 días ay dios mío yo viví el infierno y no digo nada pero no uno uno lo más importante de esas de esas cosas de la salud lo que hablamos al inicio hasta ahora lo entendí o sea es que uno las enfermedades a uno lo 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 juntan lo uno lo une una enfermedad cierto mi amor no es no no se necesita tener un cuerpo bonito no no necesita un cuerpo inerte un cuerpo así sin forma no sólo lo es y no te estoy defendiendo mi amor porque es que acuérdate mi amor cuando nosotros nos conocemos que lo más importante polilla entiéndelo es lo que uno tiene en el interior y uno tiene que tener dentro grandes en el interior el señor tiene algo grande en el interior de pronto bueno él dice que sí vea uno uno lo une la pareja a eso cuando nosotros nos conocimos hace 22 años te acuerdas gorda estábamos nerviosos esa primera esa primera esa primera esa primera vez así todavía me acuerdo de nuestra primera vez sino tú ahí está sí estaba muy nerviosa sí claro está nerviosa la primera vez que estábamos juntos y me pregunto papi yo te parezco muy fea no mi amor lo más importante es lo que tienes adentro mi amor porque es que uno tiene que tener sí es claro eso es lo que uno tiene que valorar es más yo estaba tan nervioso que yo creí que ella era virgen no lo que pasa es que usted con ese afán no me dejó quitar las medias veladas pero sí lo importante es lo que uno tiene dentro claro es más yo creo que si eso fuera así los reinados de belleza debían ser de otra manera las mujeres desfilarían en vestidos de baño así si lo más importante es lo que tiene adentro mejor dicho los piropos serían uy mamita ese hígado tan rico vea ese corazón vea ese bofe mami y usted anda bien mal de tripa si eso sería lo importante vea porque lo más importante verdad lo que uno tiene adentro la bondad es importante eso lo dice el adagio chino el proverbio chino el proverbio chino sí la bondad vence la maldad igual que el agua vence al fuego sí eso es importante eso lo dicen los chinos lo dicen así lo más y lo más importante para un hombre es la bondad usted tiene que tener una gran bondad el señor tiene una gran bondad lo felicitamos y entonces qué bonita y cómo vamos a ir y y y y y y Gracias.